Hola. Si alguien está leyendo esto quiero decirte que estoy muy apenado por lo que acabo de hacer y muy culpable si no sabes de que estoy hablando te lo diré desde el principio. Todo comenzo cuando estaba con mi familia a las 8 de la noche extrañamente no había nadie pero no nos importo cuando me despiste un poco mi hijo se fue corriendo hacia la otra vereda y mi otro hija y mi esposa se adelantaron y yo le perseguí. Lo último lo estábamos persiguiendo cuando no vi la piedra justo al frente de la vereda cuando me levanté un auto me atropello lo último que recuerdo fue a mi familia persiguiendo a mi hijo cuando me desperté no vi a mi familia por ningún lado caminando sin parar buscándolos aunque me dolía todo no me importaba hasta que sentí que alguien se acercaba más y más usando pensé que ese alguien sabía a dónde fue o estaba mi familia. Así que me volví justo que me iba a tocar el hombro le vi una cara como si hubiera visto un demonio o un fantasma la verdad no sé pero veía esa mirada de terror en sus ojos así que le dije Donde estás mi familia por unos segundos no me gusta escondió pero me apunto a un lugar muy lejos yo fui a ese lugar que me hubiera a punto ese buen chico cuando estaba llegando a la matar de la calle grunte chicos están ahí cuando no me respondió nadie me pareció extraño porque yo tengo una voz muy fuerte así que cuando escuche como si alguien estuviera a punto de correr me volteé y grite ellos no están aquí. El chico gritoide desmayó y se golpeó la cabeza con un poste y se desangró yo asustado trataba que se despertara pero él había muerto no me lo podía curar ya era muy tarde no podía pedir ayuda desde ese día ando vagando hasta encontrar a alguien.